hola mis chavos bienvenido a su canal de viralcito y recuerda suscribirte se terminó sufrido final para méxico méxico elimina a paraguay y se va a semifinales ante brasil las jugadoras dirigidas por pedro lópez aseguraron su pase a la semifinal del certamen después de vencer a paraguay en cuartos de final las autoras de los goles fueron ya que el niño valle y karen luna la selección mexicana aseguró su boleto a la semifinal del torneo con una victoria de 3 a 2 ante paraguay de esa manera será rival debe de brasil quien venció argentina en la misma instancia presentamos minuto a minuto el resumen del partido déjame tus impresiones en la cajita de comentarios la pelota desde el fondo dominada por el equipo azteca con la bola pero adelantó para río frío y la buscando tomó la pelota se fue finalmente hacia el lateral será para méxico no finalmente cobró para paraguay señoras y señores saludo para toda la gente conectada aquí de nuestro lado en río deportivo estamos nace mareiro el lateral la va poniendo para el pecho de chamorro mete en la bola larga que va llegando para la banda diestra se acaba con balón dominado la pelota luna recupera paraguay del fondo bola de godoy va tocando para quintana pierde la pelota recupera pelayo por la banda derecha pelayo con el centro está el gol y la dejo para palacio le pegó no 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 después lo de mexico señores no en ese vaso no del centro de pero en mi caso que se lo hacia la pierna zurda de la si la piensa de jugar al contragolpe esto se lo hizo a estados unidos pelayo baila dentro del área le pega de surda y es que paraguay si sale lo agarran al contragolpe pero si defiende no están asfixiando Van a meter el centro por banda zurda Levanta las manos para arriba señoras y señores Y va a venir la pelota Al área, al centro, punto penal Queda para la bomba Que golazo Gool Que pedazo de gol Gool 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 de México señores Lo hizo Luna Llegaba la pelota Llovida al área Despejaba como podía Quintana Y le quedó la pelota Para el derechazo De Luna que primero la paró Con el pecho Se vio de cara al gol De cara al arco Y le pone la firma Al segundo de México Que le gana Paraguay por 2-0 Luna Lo hizo Terminando y por parte del tri Tiene que aparecer gente Gente que agarre el balón Que tenga carácter Que empiece a tener la posesión Porque si no Paraguay Va a seguir presionando Y lo de Stephanie Mayor Lo dirá el tiempo Pero yo no entiendo Porque meterá la 10 Que hasta el momento No ha tocado en el balón Ojo, mira Parece que viene México Se viene México Con balón dominado La perdí en la mitad de cancha El equipo para Guayón Ojo con esta Va con la pelota Se la lleva de Pripo Puede estar acá el tercero Sí Pegale muchachas Pegale Mayor, 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 mayor La pegó Rosonla Arquira la pelota Queda el remate De Basol La pegó Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó Gol Mexicano Gol De México Señores Lo hizo Valle Ante la 1 En recuperación De Mayor México 3 Paraguay 1 Qué golazo De México Por Dios Y parece que Estefan de Mayor Me escuchó Se nos gola Número 10 Y toca su primer balón Sol El equipo De amor Gran Terrain Dele De Dat Bien